El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6726. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 20 de julio. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloneras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo si el beso lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Es momento de conocer el resultado. Vamos con el ganador que es el número 3, 4, 8, 9. El signo es cáncer. Verifiquemos el resultado. Gana el número 3, 4, 8, 9. Signo cáncer, 34, 89. El signo cáncer. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Hasta la noche.